Hola a todos, bienvenidos un día más de nuevo. Hoy, como tenemos la Navidad, vamos a tener la colaboración especial de Ana, una de mis compañeras. Ana, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Preparados? Preparados para grabaros un hit navideño quema grasa. Nuestros días festivos en los que comemos mucho y necesitamos quemar y tenemos poco tiempo. Sí, sí, que no hace falta en Navidad quemar la grasa, ni los mantecas ni los polvorones. Bueno, así que vamos a contar con Ana, vamos a ver de esa forma dos tipos de opciones en cada ejercicio. Una fácil y una un poquito más difícil según vuestro nivel. Ana va a hacer la parte difícil y la parte fácil. Así que estamos listos, algo sencillo que podemos hacer no desde casa, hace falta, pero bueno, yo creo que así todos los seguidores del canal de Más Músculos y toda la gente que más o menos está en un gimnasio, son cosas que podemos encontrar, TRX, Keterbeck, cajones, no es nada complicado. Así que no hay nada más que decir, comenzamos, venidos con nosotros. Vamos. Para el primer ejercicio vamos a necesitar un TRX y con esto Ana nos va a mostrar ahora la opción más difícil y, no, perdón, sí, efectivamente, la opción más difícil. No confías en mí. No es que ya me sea distintivamente yo voy a hacer la opción difícil, pero no, para que veáis que aunque sea difícil, alguien tan chungo, tan débil y tan sobrepesada como Ana puede hacerlo. Bueno, comenzamos. Primer ejercicio, Ana. Vale, esta sería la opción difícil, ¿vale? Sentadilla con salto, cuidando siempre la rodilla y el caer amortiguando, ¿vale, chicos? Esto es un poquito avanzado, tener cuidado con la rodilla. La otra opción sería aquí, rodilla junta, bajo, abro y controlando. Me ayudo de los brazos y abrindo la toma, intento mantener la retroversión de la deda. Aquí, extiendo, extendiendo los brazos. Bien, paso sin el salto. Segundo ejercicio, Ana. Bueno, espera, ¿qué hay tiempo? Anda, el tiempo, el tiempo vamos a hacer en G. Vamos a hacer 20 segundos con 10 de descanso. Vamos a hacer 8 rondas, vamos a intentar sacar esas 8 rondas, que van a tardar unos 30 minutitos. Hay que hacer un estiramiento dinámico al comienzo y un estiramiento estático al final. Y con estas 20 segundos que vamos a hacer ahora, hacemos los otros 20 que serían... Segundo ejercicio. Ahí. La opción más difícil aquí, o sea, perdón, a la más fácil aquí. El mío lo voy a alargar un poquito más. Tened en cuenta que para este ejercicio hay que entrenar un poquito. Cuidado con el abdomen activado en todo momento. Ni relajamos aquí atrás, ni tampoco aquí alante, ¿vale? Retroversión de cadera, mantiendo el abdomen dentro. Y la opción, esa es la más fácil. ¿Yo hago la difícil? Sí. Venga, la difícil, aquí. Vamos, venga, aquí, 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 aquí 20 segundos. 20 segundos, todo, venga, bien, bien, bien. Bien, controlando la espalda, no voy pegando rebotes, no voy pegando rebotes, me mantengo aquí. Bloquear las casas, como veis, los tiene bloqueados, los codos. Muy bien. 20 segundos, segundo ejercicio, día de descanso, día de descanso, no vamos corriendo. Siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser un swing. Un swing que al fin y al cabo es ese balanceo con el kettlebell. Todos tenemos un kettlebell en el centro deportivo donde estamos. La técnica para arrancar con el kettlebell, separarnos ese medio metro del kettlebell. Bien, agarramos el asa por la parte superior, arrastro por la espalda recta, apretando abdomen, glúteos. Y eso es la opción fácil. Me han dado más que iba a ser la difícil, ¿no? A ver la difícil, ¿cómo sería? Ahí, soltando un brazo, la opción difícil y cambiando. Muy bien, yo voy a la fácil. Vámonos, señores, 20 segundos. Arriba, bien. Un, dos, muy bien. Arriba, apretando bien el abdomen. Opción fácil y opción difícil, una mano. Opción difícil, con una mano. ¿Cómo lo dificultamos? Claro está, aumentando el peso. Conforme vaya aumentando el peso, vamos subiendo las pulsaciones a lo más alto que vamos a subirla. Nos vamos al cuarto ejercicio. 20 segundos aguantando este, 10 de descanso para cambiar el ejercicio. Nos vamos a un cajón. Podemos encontrarlo en un montón de gimnasio, ¿verdad, chicos? Diferente altura, en este caso, este tendrá unos 30 centímetros aproximadamente. Y vamos a hacer una subida al cajón. Yo voy a hacer la opción fácil, que va a ser una subida. Y me acerco a la rodilla, aquí, alternando las piernas. No se da el rebote, ¿vale, chicos? No, salgo aquí, ¿vale? Subo progresivamente. Y curro la palestra, que es difícil. Aquí. Uno, apoyo bien los pies, controlando bien la posición. Al caer amortiguo un poquito, no bloqueo la rodilla. Sin amortiguo, bajo, amortiguo. Subo, amortiguo. Siguiente opción, 20 segundos. Han pasado esos 20 segundos. 10 de descanso. Nos vamos al quinto ejercicio, que son barbies. Yo lo voy a hacer también en el cajón. Y Currara nos va a mostrar la manera más difícil de hacerlo. Para hacerlo en el cajón, salto, flexión, unos piernas y arriba. Salto, flexión, unos piernas y arriba. Aquí lo tenéis, chicos. Vale, la opción es difícil, la opción es difícil durante esos 20 segundos. Venimos aquí, bajo, lo hago de lateral para que lo veáis. Bajo, flexiono, una, dos, salto arriba y salto en X. Vámonos. Uno, dos, recojo, salto en X. Abajo, uno, dos, recojo, salto en X. 20 segundos. Os aseguro que las pulsaciones van a subir a tope. Yo lo hubiera aguantado, mejor. Siguiente. Vamos a necesitar unas mancuernas, preferiblemente salgonales, para que se anclen bien en el suelo. Las cilíndricas, todas las que son redondas, van a rodar y no podemos trabajar con seguridad. Así que unas mancuernas salgonales, vamos a la opción más fácil. Vamos a colocarlo al alma o menos a esta anchura, que es la que yo puedo hacer perfectamente la flexión. Un escalador, dos escaladores, flexión y arriba. Un escalador, dos escaladores, flexión y arriba. Uno, dos, flexión, arriba. Esa sería la opción más fácil, chicos. Bueno, podemos quitarlo incluso la flexión si queremos y hacer el escalador lentamente. Y Ana, desde ahí, fijaros. Siguiente opción de escalador solo, a lo que estaba haciendo Ana. Tercera opción y cuarta incluso vamos a ver aquí. Fijaros, uno, dos, bajo, uno, dos. De aquí que sean hexagonales, para que apoye y no se lo apoye a lavar el brazo. Uno, dos, uno, dos. Fijaros. Y luego podemos aumentar incluso, un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, fuerte, tres, cuatro. Esto es demoledor. Chicos, ojo aquí, con el impacto, abdomen súper activado. No queremos ver esta posición. Retroversión de cadera siempre. Retroversión de cadera, ¿vale? Mucho cuidado en estos ejercicios con el abdomen. Por eso, si no lo hemos practicado antes, opción fácil. La que yo he hecho sin nada de salto y sin nada de impacto, ¿vale? Luego haríamos un estiramiento estático, muy, muy lento, sosteniendo 20 segundos cada estiramiento. Tenemos un montón de estiramientos también, tanto en mis vídeos como en el canal de Más Músculos. Podemos comprobar esos estiramientos tanto dinámicos como estáticos. Para no liarnos más con este vídeo y dejaros con este hit, quema grasas, quema polvorones navideños. Así que, feliz navidad a todos. Gracias por estar ahí, chicos. De parte de todo el equipo. Por contar conmigo en este vídeo. Gracias a Ana. Ya me colaré yo en los vídeos de Ana en algún otro momento. Gracias por estar ahí. Y gracias a vosotros, chicos. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!